Buen día para cada uno, que Dios los bendiga a cada uno por nombre. Es una bendición estar acá con los niños de segundo B, también de parte de algunas madres que están ya presentes, también parte del personal docente, porque no todos han venido, y también de la directora. Pues queremos agradecerle primeramente a Dios por vernos dado la oportunidad de estar acá y agradecerle pues también a don Eric por ese gran esfuerzo, por hacer este gran proyecto tan rápido, que Dios lo bendiga. También queremos agradecerle a todos los participantes, a ese gran grupo que él tiene para hacer realidad muchos sueños, y la verdad que pues estoy agradecida con Dios por este proyecto que fue muy rápido, y queremos pues agradecerle de parte de los niños, a don Eric y a todos los donantes. Un aplauso chicos. Muy bien, vamos a la cuenta de tres, le vamos a decir gracias don Eric. Uno, dos, tres. Gracias don Eric. Muy bien, un aplauso para don Eric, que Dios lo bendiga cada día de su vida, y que siga adelante con muchos más proyectos, y que siga engrandeciendo pues ese bello municipio de Cabricán, de donde es originario, que Dios lo bendiga, don Eric, y también pues le dejo el tiempo a la directora de este establecimiento. Muy bien, buenas tardes a queridos niños, padres de familia que están presentes, compañeros maestros, a don Eric, muchas gracias por estar presente este día, agradecerles bastante por el proyecto que es entregado el día de hoy, muchas gracias y a nombre de los padres de familia de segundo B, los estudiantes, de la dirección, de la docente de este grado, le agradecemos bastante por este proyecto. Muchas gracias, Dios me lo bendiga, y de verdad de que esto es para el envejecimiento de nuestra querida escuelita, ¿verdad? Entonces, de parte de la dirección, le vamos a hacer entrega de un diploma que dice así. La dirección, docentes, padres de familia y estudiantes de segundo grado, sección B, de la Escuela Oficial Urbana Mixta, La Colina, otorga el presente diploma de agradecimiento a Eric Ezequiel Álvarez de León, por ser una persona altruista, siendo parte importante en el mejoramiento de nuestra escuela, donando el juicio para el aula de segundo grado, sección B, dado a los tres días del mes de junio del 2024. Aquí ya la firma de sus servidores. Gracias. Ahí sí tiene el buen día, yo, y siempre lo vamos a tomar. Muy bien, gracias. Perdón que les ponga la espalda un ratito. Buenos días a todos, para mí es un gusto realmente servir a la comunidad donde vivo. Yo me siento muy contento y también para mí es un reto porque creo que vamos a seguir avanzando, según me indica ella. De verdad, muchas gracias, yo me siento muy contento de ver niños felices, de ver padres de familias contentos. Las circunstancias del aula eran, según me indica el señor Vicky, la peor de toda la escuela, no sé si es cierto, pero sí estaba bien, estaba con cemento en declive y también un área de instalación de piso cerámico, pero de varios colores y unos pisos ya estaban levantados, otros no, entonces los niños corrían peligro. Había que actuar de inmediato. Quiero aclarar que esta donación es de parte del Gigante del Azulejo, entonces yo quiero que le brindemos un fuerte aplauso a ellos, por favor, porque están viendo el video ahorita. Les motivo a todos los niños a que pongamos el mejor esfuerzo de ser mejores estudiantes cada día. Eso nos va a construir buenos ciudadanos porque Guatemala nos necesita así. A los padres de familia a que juntamente con sus hijos busquen la excelencia educativa para que sus hijos sean algo en esta vida. Entonces, muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias, María. Bueno, este, gracias don Eric, que Dios lo bendiga y también pues a los niños están muy agradecidos con cada uno de los padres. Gracias por el esfuerzo. Sabemos que en este tiempo que estamos pues con la economía, a veces no es fácil, pero que Dios los bendiga a cada uno por nombre, que Dios multiplique lo que ustedes vieron y pues aquí está el fruto, pues el piso ya está puesto y bendito Dios, pues los trabajadores de don Eric trabajaron a un costo mínimo para poder colocarse más rápido porque se tenía planificado para fines de junio y ya no fue así. Él quería que fuera el proyecto muy rápido y gracias a Dios, él fue el que movió, el que gestionó para que esto lograra pues culminarse y pues en esta hora de todo corazón pues quiero darles una pequeña refacción y también a la Junta Directiva agradecerles porque ellos han estado, ahí sí que nos hemos estado apoyando, verdad, en venir, en estar aquí en el agua, que Dios los bendiga y pues también agradecer la vida de los compañeros, sobre todo la vida del Profe Jorge, que él estuvo aquí al inicio con Doña Virginia, que fuimos los que iniciamos con este proyecto y gracias a Dios se logró culminar, que Dios siga bendiciendo al Profe Jorge cada día de su vida y a cada uno de los compañeros que están acá y gracias, entonces les voy a compartir y también de la Junta Directiva pues también vamos a compartir una pequeña refacción con ustedes y que Dios los bendiga a don Eric, gracias por ser el esfuerzo de estar acá porque sabemos que es un hombre muy ocupado, mas sin embargo pues hizo lo posible de estar aquí con nosotros. Que Dios me los bendiga a todos, gracias y bendiciones. Gracias. Aplausos 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 Aplausos